No me gusta que me manden, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, si yo sé que tengo que hacer. La rebeldía hacia su madre y la búsqueda de aceptación entre el grupo de amigos, del cual se rodeó por aburrimiento, fueron algunas de las cosas que llevaron a Guadalupe a formar parte de las alrededor de 40 adolescentes que están en la comunidad de mujeres. Pues así salía con mis amigos a las fiestas, no llegaba a mi casa, pues iba donde quería, pues ya no le decía nada a mi mamá ni nada, sí me preguntaba pero ya no le contestaba, o me salía o me empezaba a regañar y me salía en la calle. Secuestro Express fue el delito que la puso en uno de los dormitorios de la comunidad, aunque reconoce que nadie la obligó a delinquir. Su error, como lo señala ahora, fue al seguir a sus amigos cuando al presentárseles la oportunidad, decidieron asaltar a un automovilista y llevárselo con todo y su auto, confiados en que como se trataba de un modelo reciente, no tenía bloqueador. Y el carro lo dejamos estacionado, pero no pensamos que traía el carro, y ya después a las 12 lo movimos, y pues como traía el carro, me encontraban abajo, pero pues en la parte dice que sí me vio y todo, pero ellos no me dieron, pero dijeron ahí que sí. Y aunque el personal de custodia señala las virtudes que ha mostrado en el taller de corte y confección, Guadalupe no ve en este una puerta hacia una nueva vida. Su deseo es seguir estudiando la prepa y en algún momento continuar los cursos de computación que tomaba antes de llegar a la comunidad. No obstante, reconoce que estar encerrada le ha servido para valorar la vida, lo que tenía afuera, pero principalmente a su familia. Pues ya empiezas a pensar así, las cosas, ¿no? Que dices, pues, estás aquí sin poder hacer nada por ti. Bueno, sí, haces cosas por ti, pero no como las que quisieras. Estás sujeta a cosas que no te gustan hacer o que no quieres hacer. Sé peleas y todo, porque pues estamos encerradas. Así llega un momento en que todo se fastidia. O sea, sí, sí hemos tenido problemas, pero pues se arregla. O sobrelleva. O sea, ¿qué es lo que me gustaría decir de a los chicos? Pues que pensaran mejor las cosas, que no es fácil. Que... Pues que esto no es fácil asimilarlo. Asimilarlo. Vivirlo. Aunque te traten bien, o sea, es feo estar aquí.